Ganó algunos títulos, ¿no? Con la camiseta de Boca. Selección Nacional, por ejemplo, ¿no? También, es cierto. Va buscando Colser habilitado, ¿eh? Corre Colser habilitado y ataca Merlo. Colser ha pasadito para Moral. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Merlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deportivo Merlo! Dos minutos y medio. Apareció solito Colserá. Levantó la cabeza y se la puso servidita al once. Jonathan Morán le puso el autógrafo. Ganá Merlo. Uno a cero en Munro. Laterales subidos. Marcando mano a mano en el fondo. Lo leyó Colserá. El guante derecho. Mala salida de Aquino. Morán facturando. La búsqueda persigue Palma. Allí la controla el cinco. Fabricio ataca al Rosarino. Se una pausa Palma. La mete al área. Ferreira que peina. Llega Landriel. Le da de zurda como viene. ¡Landriel! ¡Gol! 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 ¡Golazo de cole, de cole, de colegiales. Sí, la agarró como venía nomás. De zurda. El once. En once minutos. De este segundo tiempo empate a colegiales. Leonardo Landriel. ¡Landriel! Le puso el autógrafo. ¡Y qué autógrafo que le puso! ¡Cómo la empalmó! Todo el empeine zurdo abajo de la pelota. Extraordinaria. La clavó en la parte lateral de la red al ladito del palo. Ahí donde no llegó ni uno, ni dos, ni tres turcis. Siempre el lado más difícil de cubrir, de marcar, es el opuesto al de la pelota. Y allí apareció Landriel. Aquel que convirtió un gol en la final de cancha de Huracán. Aparece cuando más lo necesitaba colegiales. Justicia. Aquí viene Palma y le va a dar. Palma que ataca. Palma la levanta. El rebote le queda a Palma. Otro desvío. Aparece por afuera Serrano. Serrano y el centro. ¡Gol! 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 ¡De cole! ¡De cole! ¡De colegiales! Lo buscaba, lo buscaba por todos lados. Centro de Serrano, 33 minutos. Y le puso la testa. El 7. Federico Martínez. Gana colegiales 2 a 1. El 7. El 7. Federico Martínez. Le puso el autógrafo. Anoten unos porotos a Palma. Que la peleó. La pelota derivó en el carril derecho. Y el centro quirúrgico de Serrano. Anticipo ofensivo en el primer palo. Bárbara. Esta rosca. Cara interna. Pie derecho del 8. El 7. El segunda punta. El as.